a darle la bienvenida a un gran periodista que también se ha enfrentado muchas veces a la censura, a agresiones me acuerdo que también ahí en el circo volador hasta amenazaron con golpearlo, pero en otras ocasiones también lo han agredido por buscar la nota por buscar llevar la verdad con justicia y hoy va a exhibir a un verdadero pirata por supuesto que me refiero a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, gran periodista, gran escritor. Bienvenido Ricardo a Sin Censura. Querido Toño, público memorioso, muchísimas gracias pues estaba yo tranquilito pero ahorita después de estas imágenes que compartes, pues uno tiembla a uno le da muchísimo coraje que estos medios de comunicación corporativos aquí y en China prácticamente se hagan de la vista gorda y no den a conocer esta información esta información porque están en otra cosa, discutiendo todavía si si Rihanna se veía bien o no se veía bien el tema del Super Bowl todas estas cosas que a lo mejor pueden ser un solaz pueden ser una distracción pero de ahí a tomarlas y jerarquizarlas como se dice en la jerga periodística sobre otros temas auténticamente relevantes eso ya es otra cosa y vemos también al reportero que está haciendo la cobertura ya me imagino si así actuaran las autoridades contra los pseudo periodistas en México otro gallo nos cantara porque imagínate sometido así a Carlos Loret de Mola y la verdad es que lo merecería por todas las cosas que ha dicho difundido o sea qué esperanzas que después de lo de la niña Frida Sofía en el Rebsamen no lo colocaran así qué esperanzas que lo colocaran de esa manera o que lo tuvieran de esa manera después del montaje de Florence Casés e Israel Vallarta pero no desafortunadamente no es así y bueno a quién defienden precisamente estos zampones disfrazados de periodistas a otros zampones disfrazados de políticos y de políticos plurales independientes y uno de ellos es precisamente Germán Martínez Cázares que sin ser periodista ahí está sentadito con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula y es que una juez le ha ordenado a la Universidad Nacional Autónoma de México que no puede no puede divulgar información sobre la ministra Yasmín Esquivel eso quiere decir Toño que la máxima casa de estudios que actualmente está secuestrada por una horda de corruptos no debe emitir comunicados o realizar conferencias de prensa donde se ofrezca información relativa al caso no puede y de hacerlo se va a meter en camisa de once varas vamos a ver vamos a ver si lo puede cumplir quienes si no lo van a cumplir pues van a ser ahí Guillermo Sheridan y todos estos sujetos que sirven prácticamente al rector que les está guardando el lugar la gente de Lorenzo Córdoba la gente de Enrique Krause porque no se nos olvide en ningún momento que Guillermo Sheridan trabaja para Enrique Krause eso hay que subrayarlo y bueno Germán Martínez Cázares el senador del grupo plural salió a acusar que el amparo precisamente que obtuvo pues Yasmín Esquivel fue presuntamente pirata ahí lo está usted viendo incluso citando a José Vasconcelos ni ha leído a José Vasconcelos vean nada más está leyendo la primera parte el libro es nuevo no lo ha leído conocemos perfectamente a Martínez Cázares y bueno Cázares que lleva meses meses desde que Guillermo Sheridan salió a lanzarse a la yugular de la ministra Esquivel denostando y atacando a la magistrada y qué curioso qué curioso que Germán Martínez hable con tanta ligereza de piratería y de falsedades y más curioso yo diría endiablar de mente hipócrita ¿por qué? porque este político michoacano que fuera el inepto y corrupto secretario de la función pública durante el gobierno espurio de Felipe Calderón es el personaje menos facultado para hablar de robos de piratería y de falsedades por favor porque si hablamos de fraude sobre eso sabe mucho más su amigo y protector Felipe Calderón que se robó usted lo sabe la presidencia dos mil seis si hablamos de engaño de timo de estafa de eso tiene una tesis doctoral el PAN partido del que este sujeto fue precisamente el presidente nacional si Martínez Cázares se propone lanzar fuego como un Júpiter iracundo sobre los tramposos los falaces y los atracadores debería tener mucho cuidado porque todas esas diatribas le podrían caer sobre su propia cabeza hueca ¿o qué? este sujeto creerá que la gente ya se olvidó que llegó tramposamente al seno de la cuarta transformación cuando Ricardo el cerillo Anaya lo ignoraba olímpicamente por favor aquí el único timador el único farsante el único hipócrita es este sujeto que se acercó y perdón por los por los cánidos pero se acercó como perro con la cola entre las patas a la cuarta transformación cuando ya nadie lo quería ni nadie lo pelaba en el PAN que interesante ¿no Ricardo? que los los dos personajes de los que están pidiendo los los récords los testimonios los miembros del jurado sean estos personajes el corrupto de Coahuila confeso que asegura que García Luna pagaba sobornos al periódico El Universal entre otras cosas ¿no? que además también dio una cátedra de cómo esconder el dinero corrupto para que nadie lo encontrara que que este personaje que asegura que Genaro García Luna estaba pagando los sobornos al periódico El Universal que sirvió Humberto Moreira como intermediario entre Ili Ortiz el dueño del periódico El Universal y Genaro García Luna y el otro testimonio que podría no sé de alguna manera corroborar la versión del Rey Zambada acerca de las reuniones de Genaro García Luna en el Champs-Elices este restaurante que ya no existe pero que estaba muy cerca al Ángel de la Independencia y a la Embajada de Estados Unidos Ricardo mi querido Toño Así es es muy importante y muy relevante porque de esa manera ya los analistas no tendrán pretexto de decir únicamente se estuvo dando voz a ex miembros del crimen organizado si bien este ex funcionario trabajó y es corrupto al lado de un personaje como Humberto Moreira pues de alguna u otra manera no formaba parte activa del crimen organizado entonces eso pudiera darle una directriz muy interesante podría fortificar el testimonio sobre estas reuniones que se hicieron en ese restaurante que por cierto ese restaurante estaba sí frente prácticamente al Ángel de la Independencia pero que después se llevaron sin ninguna razón a Polanco y que aunque ya le cambiaron el nombre y es algo que no se ha hablado mucho todavía existe ya con otro nombre sobre ese tema estaremos platicando un poquito más adelante pero sí existe todavía el dueño también le hemos estado siguiendo la pista entonces sobre ese tipo de cosas no están trabajando en los medios de comunicación corporativos porque tienen miedo justamente miedo a que salgan más testimonios muy parecidos a los de este secretario de finanzas de Humberto Moreira que dijo con pruebas muy contundentes incluso muy parecidas a las que nosotros sacamos aquí en Sin Censura con facturas con notas de pago sobre los sobornos que le habrían dado precisamente a el periódico universal negocio de Junco de la Vega compadre Eli Ortiz de este personaje así que será muy relevante y ya no puede salir Raimundo Rivapalacio a decir es que solamente son pillos malandrines tal como lo dijo también Ciro Gómez Leiva pues nos informa querido Ricardo querido público consentidor que ya en esta etapa de deliberaciones el jurado está solicitando por lo menos dos páginas como por lo menos dos páginas doce piezas de evidencia y testimonios los testimonios según Keegan Hamilton del exfuncionario coahuilense en el mandato de Humberto Moreira Héctor Villarreal y el agente de la DEA Miguel Madrigal también nos informa que las reacciones de los abogados de García Luna no han sido muy positivas para la familia del exsecretario de Seguridad Pública dice Vicente que habló con la esposa de Genaro García Luna con Cristina Pereira quien le confirma directamente a él en exclusiva que si le pidieron una larga lista de pruebas a los abogados y testimonios además que la vio muy muy nerviosa no sé si quieras cerrar con algo en esto querido Ricardo claro que sí Toño como no va a estar nerviosa sabe perfectamente quién es Genaro García Luna más allá de los testimonios positivos que como esposa y compañera pues fue a presentar lo cierto es que sabe muy bien y ha participado de acuerdo con la unidad de inteligencia financiera en algunos en algunos negocios negocios oscuros con el propio Genaro García Luna aquí será muy interesante la la entrevista que le conceda de Castro a Vicente Serrano porque estaba yo revisando también el portal del buffet de de Castro y la verdad es que es un buffet hay que decirlo con todas sus letras a riesgo de ser impopular más impopular que es un buffet de medio pelo y esto le va a dar una visibilidad también muy importante si ha hecho defensas ha realizado como la mayoría de los buffets que trabajan justamente haciendo este este tipo de de chambas de defensas de trabajos etcétera pero el hecho de que de Castro hay un presidente en este caso el presidente López Obrador diga lo voy a estoy pensando en demandar por pues bueno por daño moral pensando nada más pues le da una visibilidad al defensor de Genaro García Luna que no tenía que no tenía no tiene un currículo muy amplio revisen ustedes el portal del buffet de Castro y se va a dar usted cuenta de que no tiene una amplia amplia trayectoria como pudiera pensarse entonces esto le va a dar visibilidad el que los medios de comunicación tanto corporativos como independientes estén en torno a este personaje por las declaraciones por los dichos que ha tenido pues bueno será muy importante para él así que hay que tener muchísimo cuidado con eso porque pudiera él llevar agua para su molino así que va a ser muy interesante si le da la entrevista a Vicente Serrano pues los planteamientos y los cuestionamientos que puedan plantársele ahí creo Ricardo te interrumpimos y con este enlace que hicimos con Vicente Serrano no queremos dejar de escuchar la conclusión de tu tema y le pido al equipo que por favor nos grave nos estabas diciendo cómo es que a Germán Martínez nadie lo quería en el PAN nadie lo quería en Morena nadie lo quería en el PRD y que de todos modos terminó ahí en Morena por eso es que cuando se funda el grupo plural pues se va a donde a donde no existe nadie el grupo plural es el grupo de los rechas de la secundaria así es es el ala en realidad más conservadora del PAN imagínate como de los viejos saurios del PAN entonces en realidad siguen trabajando en la misma dinámica si son rechazados no lo querían a Germán Martínez Cáceres ya en Acción Nacional justamente después de la serie de discusiones que tuvo con Ricardo Anaya él le tocó la puerta ya lo hemos dicho lo hemos planteado no se la abría y entonces alguien alguien se lo presenta al presidente López Obrador directamente al presidente López Obrador y bueno pues él le da cabida en el movimiento de la cuarta transformación a partir de ahí viene un crecimiento para Germán Martínez Cáceres pero es un hipócrita absoluto si hablamos de timos de farsas de hipocresía pues este sujeto decíamos hace un momento que se acercó como perro con la cola entre las patas a la cuarta transformación ahí se le hace senador plurinominal y desde esa tribuna tú recordarás el público también dijo hipócritamente que era un honor estar con Obrador muy teatral pero eso le duró solamente media hora porque apenas se vio imposibilitado para robar porque era lo que quería se lanzó al cuello del movimiento López Obradorista olvidándose de todo porque Germán Martínez Cáceres nunca ha sido un político de pie y cuando se da cuenta este lazayista de que la austeridad es real pues bueno eso lo enardece porque siempre ha sido un político fifí muy apegado al dinero ¿se acuerda usted cuando Cáceres votó contra la reforma a la ley eléctrica? yo sí y eso no debe olvidársele y tampoco debe olvidársele que durante su efímera polémica gestión al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social avaló la firma de 32 contratos a guarderías privadas que operaron en la Ciudad de México y en Hidalgo ¿por cuánto dinero? por más de mil trescientos ochenta millones de pesos se lo repito porque es un dineral mil trescientos ochenta millones de pesos bajo el esquema de subrogación de servicios sí la subrogación de servicios que fue precisamente la responsable de la tragedia de la guardería ABC y Germán Martínez Cáceres ya para concluir es idéntico querido Toño a sus amigos panistas idéntico a sus amigas Las Gómez del Campo porque estuvo ahí en el Seguro Social y bueno pues ahí hizo estos contratos a veinticuatro guarderías subrogadas eso sin hablar por cierto de que se llevó ahí a trabajar a su palafrenero favorito Gibran Ramírez Reyes como secretario general de la conferencia interamericana de seguridad social del CIS y que no diga que no trabajaba en el seguro social por supuesto porque depende esa conferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social tan depende que hubo un tiempo en que el propio Zoé Robledo le firmó una licencia sin goce de sueldo y es el propio Zoé Robledo el que acepta la renuncia prácticamente de este personaje así que Germán Martínez Cáceres es el menos indicado público memorioso para hablar de fraudes para hablar de piratería porque él es un senador pirata está cobrando porque llegó ahí a través de la cuarta transformación pero ahí ha traicionado así que no le queda querido Toño hablar de piratería ni de traiciones ha de ser también un lazayista pirata ya me imagino ahí a San Juan Bautista de la Salle llorando por esta situación pobre San Juan Bautista de la Salle indivisa man dicen los lazayistas y no sabía fíjate que este cuate era lazayista pero no creo Ricardo Sevilla como siempre que honor tener tus análisis aquí que llegue Vicente Serrano justo cuando estamos contigo para que también nos puedas dar tu visión por favor compártenos tus redes sociales y que van a hacer hoy esta noche en el viernes literario de los datos duros claro que sí querido Toño público memorioso síganme en mis redes sociales en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla sí nada más síganme por favor en Paralelo 24 en el diario Basta síganme por favor en los datos duros hoy es viernes viernes de literatura así que vamos a dar la información de la coyuntura por supuesto porque es importante siempre informar pero también solazarse con la literatura así que si tienes tiempo el próximo viernes te esperamos por allá querido Toño ya lo platicaremos te lo digo públicamente para que te comprometa yo pero si tienes chance el próximo viernes te esperamos allá en los datos duros para que platiquemos de música ya que lo planteaste pues bueno podemos entrarle por ahí porque la gente se va a deleitar muchísimo pues hablando de este de estos temas voy a llegar hasta enmascarado como el huracán Ramírez querido Ricardo ahí vas a ver eso es una es una broma local que tenemos Ricardo y yo y pues yo le quiero agradecer a Ricardo por su invitación y por supuesto por estar aquí en Sin Censura y pues ahí lo tiene usted el queridísimo Ricardo Sevilla escritor y periodista en Sin Censura aquí